Hey Jose, something I forgot to told That's what I wanted to told you Slowpoke Rodriguez, he packed a gun Yo, yo, yo Yo Nacido un choque de un metirito y un beat Y que no pueden igualarme si no saben de mi Yo me mantengo firme y fuerte hasta la hora de morir Y que no pueden cambiarme si toda la vida hacía así Y yo nacido un choque de un metirito y un beat Y que no pueden igualarme si no saben de mi Yo me mantengo firme y fuerte hasta la hora de morir Yeah, hasta la hora de morir Hey, Icy, a su lejos lejos re trippin Años vividos escapando de Raccoon City Si ni gente me vio igual habló Años esperando aquel día y le dijeron que no Por favor tenta amor, deja el barco que va a vapor Papá Portugal o por el mar, paga el apagostaje el gran apagón Nacacón, culata barata caro el silenciador dormido Producto de CBD y los vinos con vinocón Mi noción de flopó, tritocó, sino con vino tinto Intinto mordido por kilos de estilo Filo el destino no ha sido mi amigo Así lo asimilo, ha sido vencido Sí, por litros de ácido vencido Giro de camino ha dejado a más de uno desvestido Es que si no es por la arrogancia, la elegancia no han tenido Y golear a golear, mi rap, mi trap, tran Kilo tras kilo y lograr tirar gatillo Así no rap can, si no, si no hay pan Hay vino en cada track, más fino si no dan Hay tiro F-U-C-K, se casan con la meca Mecánica de técnicas a la hora de rimar Síntesis de letra, letra, letra Déjeme estar a la hora de soñar Nací de un choque, de un meteorito y un beat Es que no pueden igualarme si no saben de mí Yo me mantengo firme y fuerte hasta la hora de morir Es que no pueden cambiarme si toda la vida hacía así Y yo nací de un choque, de un meteorito y un beat Es que no pueden igualarme si no saben de mí Yo me mantengo firme y fuerte hasta la hora de morir Es que no pueden cambiarme si toda la vida hacía así Y yo nací de un choque, de un meteorito y un beat Es que no pueden igualarme si no saben de mí Yo me mantengo firme y fuerte hasta la hora de morir Yo, hasta los dais mordí Antes no intentaba, estaba rota mi mirada Y ese que me hablaba, hoy en día no dice nada Aprendí de los mejores mientras te dolgazaneaban A la primera vista del sol, escondía mi flama Llegaba para el lugar, muerto y sin ganas Tomaba cierta pastilla que me desactivaba Era un muerto viviente, lentamente me acostumbraba A vivir bajo la sombra, entre el sol y la manzana Sana, mi mente acompañado de mis panas Eras un guerrero del pareado, refugiado en el mañana Hasta que el mañana llego y salí por la ventana Después reventar la puerta, punta de patada Faka, no saben lo que dicen Hijo de la luna, doble 20, rompiendo todos los matices Y se van felices, deja que los hipnotice Piensan que son los leones, siendo solo la lombrice Hijo de la luna, doble 20, rompiendo todos los matices Y se van felices, deja que los hipnotice